Música Hola leyendas y futuras leyendas El dia de hoy les traigo el torneo del canal Evil Conspo Asi es gente, vamos a estar haciendo un torneo Ya que muchas personas estaban pidiendo este hermoso torneo Y bueno, va a ser de esta manera Van a inscribirse y los participantes los voy a colocar de esta manera 1, 2, 3, 4 En este caso vamos a poner de ejemplo a 18 personas Si esto se puede llamar personas Y lo que vamos a hacer es inscribirlos a todos Ojito, asi haya 3, 4, 5 personas Igual el torneo va a seguir adelante, de acuerdo Vamos a tener la etapa de grupo Por supuesto esto viene de esta manera Esto no es eliminatoria gente, de acuerdo Asi tu pierdas En estos combates no estas fuera del torneo Lo que va a pasar en esta situación Solamente es que van a ir todos a la etapa final Y en la etapa final Aqui si ya tambien vas a tener muchas posibilidades de poder ganar Por que? Porque asi tu pierdas En esta etapa te vas a ir a la llave de perdedores Y en la llave de perdedores para poder aun ganar este torneo Lo que tienes que hacer es derrotar a todos los perdedores que ha habido Y vas a enfrentarte una vez que hayas ganado Con el ganador de la llave de ganadores Y no solamente tienes que derrotarlo una vez Sino dos veces para poder coronarte como el ganador de este hermoso torneito Asi es Y si el ganador de la llave de ganadores te derrota una sola vez El ya es campeon directamente Oh Wensito Que puedo hacer para inscribirme en este torneo Va a haber algun costo? Pues si hermanos Habia pues publicado en el tema de los grupos de Whatsapp Si querian que el torneo tenga algun costo O que sea gratuito Pero si es gratuito por supuesto Que no va a haber ningun pues Premio al final Ni siquiera para el ganador 1 Para el ganador 2 O para el ganador 3 De acuerdo En este caso como voy a poder inscribirme? Te vas directamente al canal Ibelcon Spogo Te vas a la parte de unirte Porque si gente Esto va a ser por miembros del canal Ojito Quiero hablarles también sobre este tema de miembros del canal Porque tenemos 3 etapas El tema de 3 centímetros Asi es gente No me agradezcan por hacerles crecer un centímetro Asi que vamos Van a tener pues una vez que adquieran esto Oh Wensito Cuanto es el valor de esto? Es 10 dólares? 100 dólares? No Solamente es un dólar y medio El tema de pues los 3 centímetros Que vas a tener pues chat directamente exclusivo Para miembros Videos exclusivos No se cualquier cosita que ustedes me digan O Wensito Como puedo hacer esto, esto, esto Puedo realizarlo en un video Prioridad Responder comentarios Eso ya esta gente Emisión pues Exclusiva para miembros Esto es porque El mes que viene Claro que si En noviembre Vamos a estar Haciendo un pequeño Maratón de directos Asi es hermanito Y no solamente va a ser Ah voy a combatir No voy a responder absolutamente nada No Va a ser cualquier duda que tengas Quieres que pruebe tu equipo? Voy a probarlo Quieres que pruebe tu pito? También lo voy a probar Asi que no tenemos ningún problema por esto Voy a resolver dudas Consejos y estrategias De GBL También van a tener En este hermoso Pues Membresía Que sería Los 3 centímetros Y ojo También tienes Los pichulones Ahora si cambiamos El tema gente Porque No solamente vas a tener Los beneficios De los pichulones Sino también El tema de los 3 centímetros Vale? Menciones en los videos De YouTube Gracias a tal persona O a los miembros De tal 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 A todas las personas Tenemos que nombrarlos Para agradecerles Por su apoyo Porque esto es un apoyo Adicional al canal De acuerdo? Grupo exclusivo De chat para miembros Esto tengo que verlo también Si va a ser en el grupo De Whatsapp Un grupo de Whatsapp nuevo O va a ser en un grupo De Discord Prácticas GBL Temáticas Esto es porque siempre Hay eventos nuevos Y es bueno practicar Antes de que salga el evento Para que tengas Ya estés calentando Un poquito Y que no te agarre en frío El meta Esto también se va a hacer En directo gente Así que Ojito al dato Creación de contenido Y equipos Esto es porque Vamos a crear Los equipos en directo Porque hay muchas personas Que dicen Oh buencito Los equipos no funcionan Lo vamos a estar probando En vivo y en directo Para que ustedes Puedan ver Que el equipo Es factible Y cualquier consejo Que me digas Oh buencito No se Tengo estos 20 Pokémon Me puedes crear un equipo Como solamente Por utilizarlo yo Por supuesto Que eso se puede hacer Y todo Va en mano a esto A ver Oh buencito Y el tema del torneo En los leyenda Aquí dice Torneo del canal Video exclusivo Al ganador Del torneo Por supuesto Y no solamente eso Estamos hablando De que Si tu te inscribes De acuerdo No solamente En 3 centímetros En los pichulones En leyenda Absolutamente Cualquiera De estas 3 Que como les digo Es un apoyo Al canal Vamos a hacer Un sorteo De 5 millones De polvos estelares Para cualquiera Va a ser Al azar Solamente Para los miembros Del canal De acuerdo O los 3 centímetros O los pichulones O los leyenda Oh buencito Si me pongo En los pichulones Voy a tener Ventaja En poder ganarme Esos 5 millones No No va a haber Ninguna ventaja En eso hermanito Absolutamente Todos van a participar En el sorteo Voy a hacer un video Donde pues Agarre y selecciona Todos Va a haber un chocolateo Y el que salga Ganador Al tercero O al primero Dependiendo De lo que diga A la gente Pues en la comunidad Vamos a agarrar Y vamos a darle Con todo A eso Ojito No solamente Se puede ganar De esa manera Los polvos estelares También puede ser Que 3 veces A la semana Ojito Puede ser No estoy diciendo Que si Vamos a sortear Un millón De polvos estelares En directo Solamente Para los miembros Del canal Oh buencito Pero como puedo hacer Si es que yo quiero Los polvos estelares Y no quiero esperar Al sorteo Puedes comunicarte Conmigo Link abajo En la descripción Grupos de whatsapp 1, 2 y 3 Preguntas por mi Si quieres 2, 3, 4, 5 millones De polvos estelares Comunícate conmigo Y estaré dándote Toda la información Así correcta Y bueno Que es Necesitas saber Para participar En el torneo No buencito Es simple Una vez que te inscribes Por ejemplo En los leyendas Te pones unir Lo que vas a hacer Es simple Colocas tu tarjeta Código Bla 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 Y pones continuar Una vez que pones continuar Te vas directamente A los grupos de whatsapp O discord Te comunicas conmigo Me mandas captura Y seleccionas Tus 6 pokemon Para poder participar En este evento Que seguramente Va a ser mensual Gente El evento puede ser Una vez al mes Claro que si Estaría buenísimo Que sea una vez al mes Y que pues El ganador Obviamente Va a tener premios No solamente Ya ganaste Y fue No Va a tener Obviamente Pokemonedas No solamente Al primer ganador Sino al segundo Y tercer puesto También van a tener Pokemonedas Ojito que estaba viendo De comprar Pases de eventos Que puede haber Próximamente No se El pase de GoFest Si es que viene Todos los años viene Pero Se va a tener Que añadir Ahí al torneo Y una vez Que venga Pum 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 Comprar el pase Pum 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 Comprar el pase Que son 3 ganadores O 4 ganadores Pum 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 Comprar el pase Y listo Así sería todo Gente Y bueno precioso Si les gustó La información No se olviden Suscribirse Comentar Dejar su like Los quiero un montón Y espero verlos En el siguiente Vídeo Y también en los directos Gente Así que si quieren apoyar Al canal Ya saben como hacerlo Solamente con Un dólar y medio Podrían apoyar Y estar en los directos Y también participar Por el sorteo De los 5 millones De polvos estelares Y no se Tal vez Ojito Tal vez También se pueda hacer Un sorteito De pase de GoFest Ahí hermositos Solamente les doy Ese pequeño datito Y pues bueno Si cualquier duda Que tengan En los comentarios Yo estaría respondiendo Absolutamente todo Y nada Bye bye Chiquis triquis Adiós Chiquito dejada El estilo condimenta La versión Manto nada Y el estilo Va perfecta Para el mundo Camarada Venido todo En el minuto Resetación Que ha pasado Mi bro Se te acabó La preparada El estilo Va a ser igual ¿Qué quiero contar? Sobre esto Tiempo Si le vas a argumentar